Ministerio Internacional, Puerta de Paz, presenta Congreso Apostólico y Profético, Bautismo en Fuego Con los salmistas, Marcos Marritos, René González, Luciana de Roco Y en la Palabra, Pastor David Greco, Apostol Gustavo Paez, Apostol Edwin Santiago, Profeta Luz Israel y el Apostol Ricardo de Roco Del 1 a 7 de Abril 2013, informes 908-352-3400 o visita puertodepaz.com